Y la posible inconstitucionalidad que podría haber en la candidatura del expresidente SACA también ha generado reacciones políticas. Los partidos que acuerparían a SACA dicen que no hay ningún impedimento. Guillermo Guevara Lacayo y Francisco Merino fueron dos diputados que hicieron la actual constitución de la república. Ambos coinciden en que al hablar de que no podrán ser candidatos los que hayan sido presidentes en el periodo inmediatamente anterior no es algo que aplique con Antonio SACA. Por ejemplo, el presidente Funes está inhibido constitucionalmente porque él es el actual presidente en el periodo inmediato anterior al periodo a elegir. Pero el expresidente SACA ya dejó pasar un periodo. Y la mera verdad es que la reelección nunca estuvo prohibida siempre que hubiera un periodo de por medio. Lo que se estableció y así está en la historia fidedigna de las discusiones tanto de la constitución de 1950 como la de 1983 que las personas pueden reelegirse pero no en forma inmediata sino un periodo de por medio. Pero además de ser diputados constituyentes son partidos interesados en apoyar la candidatura de Elías Antonio SACA y junto a Gana dicen que hay sectores que quieren frenar este proyecto político. Lo que demuestra es que hay preocupación. Hemos estado viendo algunas encuestas muy recientes que demuestran que aún sin haberse lanzado Tony SACA pues ya está, como dicen, pisándole los talones a los que salieron hace siete meses como candidatos. Hay bastante gente de dos partidos políticos que tienen miedo de que si se lanza el expresidente Elías Antonio SACA como candidato presidencial definitivamente estaría ganando posiblemente en primera vuelta. Entonces lógicamente hay intereses políticos partidarios de por medio que quieren de alguna manera obstaculizar la candidatura del mismo. Nosotros no escribimos la constitución, que no sean ignorantes, ahí está la constitución, que la lean. O sea, yo no estoy ni a favor ni en contra de que sea o no sea candidato, me tiene sin cuidado. Pero la constitución es de 1983, ahí está en blanco y negro, yo no la hice, ni Arena la hizo. Se sabe que de oficializarse la candidatura de SACA hay quienes acudirían a la Corte Suprema de Justicia para que la declare inconstitucional. Y es esto lo que no deja muy en paz al partido Gana, el principal promotor del expresidente. Yo estoy esperando cualquier cosa. Ya nos hemos dado cuenta todo el mundo de todas las inconstitucionalidades que han sacado. La mayoría de ellas que van contaminadas con ideologías o caprichos políticos de la gente de Arena principalmente. Y pues yo esperaría cualquier cosa. Pese a estos análisis jurídicos y políticos, Antonio SACA sigue decidido a lanzar su candidatura presidencial el próximo 25 de febrero. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonito.